se supone que más claro que la mujer no puede estar nada más y en chocla pero mi sobrina bella dios me la bendiga como le va siéntese yo aquí tranquilo lo mío pero cuéntenme cómo le va no yo me imagino porque sí 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 yo le estuve diciendo a su madre que quería tener un conversatorio con usted pero y cuénteme cómo le está yendo en el trabajito no lo voy a decir que bien estoy ganando agua ahí pero no es mucho para el trabajo que eso no es fácil mi sobrina y limpiando el día entero mire yo tenía deseo como esa inquietud en mi corazón de verla para hablar con usted y darle un buen consejo porque son muchas la gente que a veces uno en el proceso de la vida aconseja y le son para bien esos consejos todavía dicen pero mi sobrina no se puede quedar fuera de un buen consejo mío yo quisiera sobrina es que usted se preparara usted ve que usted está en esa tienda limpiando y le deja a los niños a su mamá y eso es un proceso un poco tedioso yo quiero que usted retome sus estudios y se arme de valor y se levante en pie de guerra usted me entiende a punto usted y yo vamos por el mismo lugar porque que yo quiero que usted se me supere usted es joven usted elegante tiene toda una vida por delante entonces yo no puedo verla así que me tiene una tienda y dientero limpiando y con dos muchachos no usted tiene que superarse yo creo que mucho tiempo porque yo no tengo tanta edad dígame usted una bicha usted tiene toda una vida por delante 34 años que te agarre para terminar la carrera eso se va de una vez y usted se hace profesional y va a conseguir un buen empleo quién sabe y mire yo hago un compromiso delante de dios de que en lo que tengamos que ayudar para que usted se abra camino nosotros lo vamos a hacer no no yo porque es que no me gusta verla si dio a nosotros la familia no ha ayudado entonces yo dije no para que mi sobrina no puede seguir cogiendo tanta lucha no lo deje por ahora porque eso va a ser parte de una plataforma pero vamos a caminar con una visión diferente hable con su mamá de que usted va a empezar lo estudio de que necesita que usted ella colabore con los niños y eso porque yo sé que es otro proceso pero dios va a poner cada cosa su lugar no 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 yo sé que usted ha sido un poquito caco duro pero yo le voy a decir la verdad tratándose de superación personal y eso es otra cosa porque usted le va a dar los niños para usted superar si eso lo que ella siempre ha querido que yo entonces yo creo que con gusto ella le va a ayudar a él le va a agarrar a esos niños la hora que sea necesaria para que usted estudie no no mira hasta que yo no la vea con esa profesión no voy a estar tranquilo váyase ya usted sabe con una mentalidad diferente que este consejo les sirva de provecho para toda una vida de verdad que si no 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 y gracias a usted puede venir porque yo tenía deseo de darle ese consejo así que ya usted sabe póngalo en práctica ahora si eso yo voy a hacer lo primero que voy a hacer hable con mami a ver que ella me dice hable con ella hable con ella pues ya usted sabe mi sobrina justo en vela dios me lo bendiga mucho bye te bendiga mi amor y tú cómo estás hola mi niño está bien si siéntate aquí la bebé con quien la dejaste la de ella con la amiga mía y llegaste a trabajar ahora estaba hablando contigo así es tenía día diciéndome que te quería ver si hablo conmigo y me estaba dando un consejo y yo me puse a pensar qué verdad que dice que te dijo que yo debería superarme que ese trabajo muy bueno para mí que yo tengo el tiempo pero tú lo sabes que eso de limpieza una muchacha joven como tú limpiando en una tienda una muchacha que puede superarse llegar más lejos torno a mucha linda y joven no sabe el tiempo que yo tengo diciendo todo a ti es yo le dije hay que volver con usted para eso porque en verdad yo me quiero superar yo he visto muchas muchas que salen adelante claro y salen adelante es que así así la vida continúa también claro terminar mis estudios de irme a la universidad solamente que yo quiero decirle a usted a ver si usted me ayuda con el muchacho adiós mija pero esta es la mejor noticia que tú me has dado si es para estudiar tú puedes contar conmigo porque el deseo mío toda la vida ha sido que tú tenga una carrera y que te haga profesional yo para eso no te pongo traba ni te pongo pero para estudiar yo estoy dispuesta tú puedes contar conmigo mi amor eso me dijo tío que para eso usted me va a ayudar conmigo claro que sí que porque eso es lo que usted ha querido siempre de mí que yo salga adelante y yo sé que no me ha estado bien con usted pero yo quiero hacer una cosa bien terminar mis estudios y ayudar a mis hijos porque ellos ahora mismo no tienen como le digo un buen manejo no están bien no me ha dicho no mija pero yo me alegro mucho que tú haya meditado en tu camino y que tú reflexionar porque en verdad en verdad tú puedes superarte tú eres joven y cambiar de vida y no está así de empleada pasando todos los trabajos del mundo cuando viene a verte hacer una carrera rápido y ahorita tiene tú tu propio si tú no sé que tú quieres estudiar no yo voy a estudiar y pero hay carreras que duran hasta tres años cuatro años algo que te guste mi hija y nada para adelante tú cuenta conmigo tú sabes que sí yo voy a seguir el trabajo mientras tanto hasta que yo pueda te sabe dejar el trabajo nada de que tú vaya a comenzar a estudiar tú me dice que yo tú me puedes dejar los niños aquí yo me quedo con ellos muchas gracias adiós mi hija pero tú eres mi hija no te puedo decir que no está bien mi amor cuídate mucho bebé ay mi amor por esa foto quedaron linda de esa graduación yo estoy feliz orgullosa de ti de lo que te dije que el tiempo pasa rápido y hay que aprovecharlo ya eres profesional ya terminas de tu carrera y tenía razón sí cuando me decía eso y yo gracias a dios tomé conciencia claro porque tú te imaginas tú te quedas haciendo nada el tiempo pasa y no llega nada pero el tiempo se aprovecha mira ya hoy y mira que hubo un tiempo que yo pensé que no que no lo iba a lograr pero hace mucha pero ya mire la logré y gracias a usted y a mi tío que me ayudaron muchísimo y yo se lo agradezco mucho claro que sí no no mira qué bella esa grabación se vio linda ay sí me gustó esta foto que hermosa tú estás ahí quien iba a decir es que tú te iba a graduar que lleva a ser una psicóloga ya la gente está encantada también ya me alegra mucho ver que tuvo fruto todo eso esos estudios sí mi amor y ahora tú puedes pagar una trabajadora que te atienda a los niños y tener tiempo para para todo tengo tiempo para ello también si dios es bueno amén esto no está bien esta mujer no me dice que falta nada de eso señora marlin y esto de pan de bar y este que te importa mi hijo cuando de mis amigas porque tú sabes perfectamente que yo nada más hago pan de mis amigas que tú quieres coges para donde tus amigas que bien tú vas a continuar en esa vida se supone que me hago hasta morir y aquí el dientero tranca los miembros y entonces tú ni te encargas de la casa nada no quiere estudiar no quiere trabajar no quiere hacer nada y para que tuviera que yo estudié para que voy a estudiar para que el dientero con un libro el dientero para que eso no hacen esa gente me escuchando y yo no me miramos como ayudando yo lo que estudiaba no me cuya con eso pero que tú vas a hacer con tu vida tú eres que sabe lo que yo voy a hacer largo que yo solamente aquí el que gasto en todo en todos tus gustos en la comida casa y todo y tú no quiero ayudarme con nada a su decisión tuya yo estoy obligado no conmigo pero caramba así algo en la vida supérate ponte a ser alguien porque mañana podemos que no estemos ya juntos y vas a seguir lo mismo tus amigas mañana te van a dar la espalda cuando tú no tengas nada yo te lo aconsejo terminate con el sermón que me voy también supérate que la mujer que no trabaja que no estudia lo que va a vivir es de estorbo en una casa para hacer pase mi amigo mingo señor leo como tú estás bien gracias a dios que sorpresa sorpresa y bueno y domingo vine para contarte a tu eres el amigo mío y te lo cuento a ti pero mira el matrimonio mío yo creo que qué pasó esa mucha ya está renuente renuente la esposa mía como va a ser tienen problemas estamos nada más quiere andar de vaga con todas las amigas para arriba y para abajo eso si es mal no quiere eso si es mal no quiere ayudarme ni en la tienda y nada yo he tenido que buscar una muchacha como va a ser visitan las cosas gastar más dinero teniendo la ella no pero eso no puede ser y se me para como un gallito de pelea ahora hay que buscar alternativas no podemos charcar y decir que el matrimonio llegó a su final porque hay muchas soluciones por eso viene donde te va que tú me aconseja porque todo un poquito desesperado un poquito alterado pero hoy esté bien perla la sobrina y esa muchacha se ha dado genial en su área de consejería la muchacha mira aquí mismo la aconsejé y un día se hizo profesional y tiene su consultorio y está tratando asunto así como el de ustedes ay 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 yo sé o consiguen a ver si yo quizá podamos ir allá porque tú tienes que ir con tu esposa porque yo sé que desde que tú pise allá y ella lo trate a ustedes van a salir diferente el matrimonio va a volver a restaurarse sea cual sea el que tenga la culpa el que esté fallando si ella men yo sé que perla porque eso estudio mira esa muchacha se capacitó a un libertad que de ahí salen la gente hablando de los cambios las transformaciones de las cosas que pero que han logrado los consejos yo no le voy a echar toda la culpa a ella pero la mayor porque yo no le pongo carga que ya no la pueda llevar simplemente le digo a este profesional a este algo productivo claro que la mujer no puede estar nada más y en chonclán no está más gastando su tiempo ella no le hace falta nada en la casa yo solo sufro todo pero y mañana que va a pasar no 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 puedo faltar también se puede meter con otro pero basta vivir a vivir a expensa de un hombre menos no es así como tú dices casualmente mira la tarjeta de ella ahí está la dirección en cualquier momento usted la visita y ya usted sabe yo sé que eso te va a hacer de provecho para tu matrimonio y no y mira dice aquí que eso también se puede hacer la cita vía teléfono claro claro no deje de ir no no si ese era el consejo que tú querías te estoy dando el mejor consejo me encanta aconsejar gente con situación y yo sé que allá te va a ir bien con ella por eso vine donde estoy porque verdaderamente tengo problemas y no quiero dejar mi mujer no quiero que mi matrimonio no quiero seguir probando por ahí tú sabes no jamás no le dé larga ese asunto aprovecha voy a pedirle a dios de que ella no se ponga renuente para que no crea que está loca que va con psiquiatra voy a ver cómo no 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 tú lo maneja porque dime tú tú eres un hombre inteligente no te quito más tiempo ya tú sabes que te vaya bien ya tú sabes hablar ok leo saludos como se sienten bien bien mi nombre es pere la cruz yo soy la doctora la que hoy le va a estar atendiendo con mucho gusto y mucha atención gracias gracias muy amable quiero escucharlo escuchar su opinión bueno hay mucho problema en esta relación en este matrimonio porque como usted entenderá la joven señora que no quiere atender a consejos mío cuál es la única carga que yo le digo que se ponga a estudiar que trabaje que sea un ente productivo en la sociedad pero nananina no quiero escuchar yo estoy loca que viene y me trae aquí por una camisa de fuerza amarrame y méteme para un buen comio usted atiende loco atiende nada no mire que está renuente en este caso esto no solamente para loco yo atiendo cualquier tipo de problemas de pareja no tiene que ser necesariamente los problemas mentales no porque el problema del señor aquí presente que parece que quiere que yo mantenga y salga venden como para yo darle cuarto a él tiene que ser porque él es el hombre de la casa le que tiene que prohibir en la casa él porque para eso me casé con él yo lo hago doctora simplemente ponte a hacer algo solamente quiere andar para arriba y pago con sus amigas cojo un libro y más de todo tu día oiga pero doctora con el problema no quiere hacer nada renuente totalmente por eso hemos venido aquí no porque ella está loca sino que necesita escuchar algún consejo a algo que le abra el entendimiento no todas las parejas tienen sus problemas claro por esto no hay que sentirse tampoco mal ni nada de eso pero realmente en el caso de lo que le dice tienen razón algunas cosas por ejemplo si él le dice que quiere que usted se supere no que lo mantenga sino que usted se supere porque quiere que usted esté bien si no quiere que yo gaste los cuartos de con las amigas mías yo me voy me busco otro para que me dé cuarto entonces me joder que va a hablar y punto y punto y punto paso de palo porque si dame el dinero que tú no quieres suelta me manda no hay que hablar mucho bueno no realmente lo que él quiere es ayudarle ayudarle a que se haga adelante yo al escuchar al escucharlo a ustedes me identifico con ustedes porque hacía una vez yo tenía una pareja y era así yo creía que yo no debía estudiar entonces usted va a pasar el día entero ahí sentada esa silla chateando nada más como el día entero si yo tengo hace un ratito porque me senté en la perro y acá tú no piensas hacer nada con tu vida con el mismo diario te puse el negocio es allá abajo agarrarte y subíte para acá para la terraza para hacer nada para que eso te hay dinero perdido mira ya está mucho sol y eso era lo que tú querías eso era lo que tú querías dinero perdido mira muchísima muchachita joven más joven que tú y tú la ve estudiando y haciendo cualquier cosa un curso de uña en infoteo o donde quiera un curso de uña ay dios mío no pero tú estás mal no 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 yo te dije a ti que a mí no yo eso de estudiar no no yo no quiero estudiar de verdad que no con tu día normal a una carrera entonces dime tú como como tengo un hijo contigo porque tú agarrar entonces el niño se va a morir y tú sentar nada más chateando ni cocina ni nada nada lo tuyo comer chuchería chuchería que te deje dinero yo me mando trabajando que te deje dinero entonces para que tú para que tú te quedes ahí nada más vas a comprar pan y refresco allí pero tú dices del hijo pero no sería mejor no estudiar porque así yo puedo tener el niño porque después como yo lo cuido si estoy estudiando tú tienes que pensar pero tú lo que estás sentado ahí como una vaga ese negocio no diste para estar ahí sentado ahí abajo vendiéndolo y iba bien porque ya estaba vendiendo pero agarrar de los cuartos y lo cogiste y te lo bebiste entonces con la chimosa de la vecina de esa que estaba con una juntilla y me tiene cansado con una juntilla por la vecina de esa siéntate sincero eso me estresa me está ahí abajo y esa gente no 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 yo te voy a decir la verdad yo no voy a seguir hablando contigo no voy a seguir hablando contigo porque ya me estoy cansando estamos hablando ya que te bote y te deje te va a lamentar nada más bueno un problema tuyo entonces hablando tanto me dejame yo ir pan de niña a ver qué tanto que ay hola amiga hola mía y tú hay aquí viendo los chismes en las redes sociales yo vine para acá porque yo en esa casa no se puede estar con ese hombre hablando ahí ahora dije que me ponga a trabajar oye ahora me puso un negocito de que descreve mi cosa va a venderlo abajo y yo le dije que como está loco como yo va a vender esto con este calor y este pero no no mi amor yo fuera tú y yo votar ese hombre te digo porque porque los hombres están es para mantenernos nosotras las mujeres claro pero eso está volviendo loco bote ese hombre mira yo lo estoy pensando si yo ya lo que me dijo di que cuando yo te bote a ti oye no por ejemplo lo que se va a perder se diga cuando me bote a mí yo le dije a por ese problema tuyo no mira cambiando de temas y no saben un chilecito que tengo por contar qué pasó el mario de la entonces tú vas a seguir agitándote con esta y que está la primera chismosa está la primera chismosa por este cargador de nosotros lo hace como que me llamó a mí y vamos a poner a la primera chismosa que te voy a decir y te voy a decir algo a ti yo hablaba con tu mamá para que yo lo contigo porque vete la última vez ya tú vas a estar conmigo contigo ve que te lo estoy diciendo oye no lo voy a perder más o lo menos con gente como ella mire más respeto mire tu respeto no chismosa yo no sé una chistira no hay que botar monote vete niña pero ay Dios, bote ese hombre y búcate uno que te mantenga, él no quiere mantenerte, ay Dios como locos, si, no pero ay Dios, yo lo voy a botar ese sí, de verdad que sí ay mira hablando está bien yo tú sabes lo que te dije, está bien y usted mi hijo como está, yo, que le trae por aquí, estoy cansado, estoy cansado, llegó de trabajar, cansado, eso es raro, eso es raro, pero sueltas como, déjame decirle algo, siéntese si dígame, mire usted sabe que yo a usted la aprecio mucho y le agradezco mucho porque usted hace una mujer que me ha ayudado mucho en todo, pero yo necesito ocultar con su hija que le pasa a ella, porque ya yo estoy cansado, ya yo estoy hasta aquí, esa muchacha no quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere estar sentada con una chismosa, una vecina que es lo que está metiendo chismes, metiéndose a la de frente me imagino yo, si esa misma la de frente ahí de lado esa mujer nada más es chismes, chismes, teléfono, teléfono, chatillando, no se confíen es verdad que los muchachos, mire, los muchachos no salen a uno esta bulla ahora que tienen, esta gente no ha de salir si, trabajando ahí que están, es verdad que los hijos a veces no salen a uno y a veces quieren culpar a los padres pero no es así, usted sabe por qué, porque yo soy una mujer que me gusta trabajar, usted sabe que todo el tiempo a mí me ha gustado trabajar, yo le he enseñado a ella que la vida hay que ganársela porque cuando dos esposos trabajan, la cosa rinde más en la casa, si usted lleva algo y ella lleva algo es mejor, porque así echan para adelante los dos yo vine donde usted para que usted hable con ella, porque ya es como le digo, yo estaba hasta aquí ay mi hijo, téngale un chín de paciencia a esa señora le dije, ponte tu diablo que te va para del estudio, no quiere le puse una cosita para que venda, de desodorantes, que venda zapatillas, que venda ropitas se la puse, le estaba yendo bien, usted sabe que hizo, se le vio dinero, los cuartos se los vio a todos todos se los vio, adiós, bebiendo presidente con los cuartos míos ahí con la fresca esa ay santo Dios, pero y a quien será que esa niña me salió a usted, porque yo en realidad yo no sé ni qué decirle a mí lo que me da vergüenza con usted mi hijo, porque usted sabe la crianza que yo le di a mis hijos y le enseñé que la vida hay que ganársela, mire, la juventud está equivocada, usted sabe por qué porque la juventud no piensa que hasta para limpiar ya en los negocios, en los lugares la gente tiene que saber algo yo digo, yo digo, y la gente me dice a mí que yo no parezco joven porque es lo mío de echar para adelante, lo mío de pensar en un futuro para cuando uno llega viejo, no está dando pena, como anda muchísima gente que a los que andan dando pena y después echándole el culpado al gobierno y los que se pasan los días bebiendo y llevando vida sin hacer nada, entonces son gente que no tienen propósito, no tienen una meta de nada de superarse, la juventud no piensa, habla con ella, porque yo no voy a seguir lo mismo si ella no decide cambiar, hasta ahí va a llegar lo de nosotros yo no quiero hacer mi vida con una comida roja es que no conviene en ninguna forma ella y mi hija, pero mire, lo malo, no se puede apoyar ni se puede tapar, yo voy a hablar con ella, le voy a dar su consejo porque en realidad la gente tiene que prepararse este es un mundo que demanda preparación porque donde quiera que uno va, le exigen a uno que si uno está preparado para trabajar en ninguna empresa están poniendo a nadie que no esté preparado entonces ya usted sabe ¿tú estás ahí a mi casa? yo voy para allá ¿está bien mi hijo? si yo voy a hablar con ella ¿voy para allá? descuide que yo voy a hablar con ella mi hijo, cuídese mucho ay dios mío padre amado, que muchacha esta yo no sé el tiempo que esta muchacha me salió porque a mí si me gusta trabajar yo todo el tiempo me he ganado la vida trabajando y mira ahora, que vergüenza con este muchacho dios mío, pero tú vas a ver lo que yo le voy a decir a ella no, pero es verdad dios mío, que uno uno lo que pasa vergüenza con los hijos déjame llamar a esta muchacha ahora y tú vas a ver todo lo que yo le voy a decir a ella dime mami ¿ya por qué con el chisme? mami nada ven aquí que quiero hablar contigo que tú y yo tenemos que hablar muy serio así que ven ahora mismo que te voy a esperar está bien, está bien, yo voy ahora ya lo sabe ya fue que con el chisme decirle a mami no, pero ¿qué es esto? Dios mío son mami que te bendiga siento que hay que quiero hablar contigo algo muy serio dime mami, ¿qué es lo que pasa? no, tú sabes que tu esposo estuvo aquí, estaba hablando conmigo ya está bien con el chisme no, él me estaba hablando porque en realidad como madre yo tengo que aconsejarte ¿qué es lo que tú piensas hacer mija con tu vida? tú no piensas echar para adelante tú piensas siempre estar en la misma condición tú no estás viendo el mundo como está que el mundo está demandando que la gente tiene que prepararse y estudiar mami, es que yo no quiero estudiar, yo no puedo ¿y qué? ¿por qué tú no puedes? ¿tú estás enferma o tienes algún problema? es que eso, mire, eso me estresa, yo me canso, eso me cansa pero ¿cómo que te estresa? pero ¿qué ejemplo te he dado yo? yo no te he enseñado a ti que hay que ganarse la vida, que hay que trabajar, que hay que estudiar pero ¿y qué es lo que a ti te está pasando? pero trabaja mami, porque yo tengo que trabajar también ah, entonces tú te vas a pasar la vida dependiendo de un hombre y si él te deja, ¿qué tú vas a hacer? buscarte otro hombre buscarte otro hombre, ah, pues tú vas a vivir la vida dependiendo de hombre tú sabes en qué termina la mujer, así que no se preparan ni estudian y dependen de los hombres haciendo cosas malas para ganar ese dinero prepárate, mija, y estudia que eso es lo que tú vas a tener en un futuro eso te va a quedar para siempre, mija de por Dios, tú vas a perder tu esposo, tu hogar prepárate no sabes, soy yo la que lo voy a botar porque mira cómo viene a hablarte a ti, madre mía claro, porque él está haciendo inversiones, ayudándote, poniéndote negocios para que tú eches para adelante, para que te ganes dinero pero tú no quieres entrar tú lo apoyas en vez de apoyar a mi amiga no, porque no puedo apoyar lo mal hecho, mi amor lo mal hecho no se apoya, aunque yo sea tu madre así es que ya tú lo sabes, desde hoy ve a ver lo que tú haces, porque lo que tú estás haciendo está buena tú crees que ahí, comiendo boca, hablando con la vecinita con la amiguita tuya, tú vas a echar para algún lado tú no la ves a ella, cómo está que no tiene nada, y nada me hay hablando y hablando el día entero contigo no mi amor, yo te lo digo desde hoy si tú no tomas una decisión tu hogar se te va a destruir ya tú lo sabes bueno pues yo no sé mami, yo me voy de verdad porque yo no puedo nada él por un lado hablando y tú vienes ahora no mami, yo no puedo de verdad yo quiero que ustedes me entiendan pero para que te lo diga otra persona te lo digo yo, que soy tu madre de yo me voy mami, hablamos de verdad cuando tú te calmes y te tranquilices y me quieras para llegar a mí tú me dices y yo ven pero hablamos después hablamos después bueno pues ya tú sabrás después a mí cuando tú tengas tu problema a mí no vengas a gritarme ni a decirme nada ya lo sabes se te dio lo que tú querías ya se te dio ¿y para dónde tú vas? ¿para dónde yo voy? yo me voy aquí oh, mira qué bien entonces te va claro que me voy a coger que te vaya bien entonces no, pero mira eso te digo yo yo a ti que te vaya bien a ti porque tú vas a pagar mucho a ti te va a ir mal en la vida tú crees o sinvergüenza que tú eres te va a ir mal y yo espero en Dios que tú no te lamentes es que pierde aquí eres tú tú vas a ver cómo tú vas a volver ¿que yo vas a volver? claro lindo se va a caer tú ves que pierde se cae de si yo vuelvo aquí se cae de si yo vuelvo aquí se cae de si yo vuelvo aquí sinvergüenza te vas a lamentar y tú vas a pagar mucho tú pues sinvergüenza y tú estás llevando desfuerzas chismosas para allá ay Dios mío tú me das a la río tú me das a la pesada esa risa te va a pesar a ti y yo espero en Dios que un día tú no vayas a llorar a mí ve acá te va a pasar porque mira ni cerca me voy a mudar bien lejos de aquí me voy a ir para allá con la familia mía pasando gran cosa ay mira se me fue a un lado gran cosa que te vaya bien no pero yo quiero que se cree oye no 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 tú verás como vuelve ese gritando aquí o sea aquí la buena soy yo ay Dios no sabe lo que se pierde ay Dios mío voy a tener que buscar trabajo porque me voy a meter de la casa y no tengo ni siquiera dinero yo voy a llevarle a mi amiga mía yo hicimelo si yo vamos a trabajar vamos vamos te voy a llevarle a la vecina para que los ruidos hola amiga hola amiga como está bien y tú bien cuéntame para dónde vas voy a buscar trabajo ahora yo quería ver si tú me cuidas los niños ay no mi amor yo no puedo cuidar muchacha pero puede ser que yo no tengo niños pero no estar cuidando mucho menos lo ajeno voy a estar yo cuidando un rato dile a tu mamá que te lo cuide porque yo no te lo puedo cuidar es que yo no quiero ir para mi mamá porque mi mamá me va a estar dando semones y eso pero amiga como tú me dices eso después que nosotros duramos un rato hablando yo no puedo no puedo ir punto no puedo no puedo bye bye no puedo y ahora tengo que cuidar de mi mamá no son mami que bendiga mi hija y tú por aquí aquí que voy a buscar el trabajo ahora y te vine a traer los niños para que tú me los cuides es verdad señores que el que no le gusta escuchar el consejo es una cosa grande en la vida porque es tanto consejo que yo te di a ti y mira como tú andas ahora te dejó el marido te mete con otro te hace dos muchachos y mira como tú andas eso es lo grande cuando una persona no escucha consejos yo vine para no vine para que tú me estés dando semones yo vine para que tú me lo cuides de un plato claro que no porque es que tú eres una persona desobediente y cuando a una persona hace algo y uno vuelve a recalcarle a decirle no quiero escucharlo yo me voy a quedar con ellos por el día de hoy pero no hago una rutina tú sabes por qué porque ya yo crié y yo no voy a criar otra vez es que solo por el día de hoy porque yo voy a conseguir un buen trabajo y voy a pagar a alguien para que me lo cuides tú verás un buen trabajo y qué tú sabes hacer para conseguir un buen trabajo qué tú sabes hacer dime no, pero la verdad que tú tienes la mente en el aire yo te lo estoy diciendo me voy a quedar mejor pero no hagas rutina de eso porque no estoy para cuidar a los muchachos porque yo te lo dije a ti ya tú lo sabes bueno y no vengas tarde no, yo vengo de una vez son los más grandes señores cuando los hijos no escuchan consejos mira ahora cómo anda ella con dos muchachos para arriba y para abajo no tiene un marido no tiene a nadie el que no escucha consejos en la vida nunca le va a ganar ¿cómo estás de joven? bueno saludos hacia adelante ¿qué podemos observarle? ¿qué es el encargado de aquí? un servidor ¿qué podemos ayudarle? yo quería yo estaba solicitando trabajo y quería ver si había algo sí ¿y dónde está su currículum vitae? ¿lo trajo consigo? ¿currículum? no, yo no tengo ¿no traje? ¿no tiene currículum? usted sabe que está viendo desde una tienda distinguida y por lo tanto tenemos que tener un personal y experiencia laboral ¿tiene? tampoco ¿a dónde has trabajado? ¿alguna otra tienda? no, bueno yo no he trabajado ¿no? no, es primera vez imagínate joven yo lo siento porque esta una inversión que nosotros tenemos que aquí viene muchos extranjeros también hay que saber su inglés y eso ¿sabe inglés también? no sabe inglés ¿pero no hay otra cosa en la que no se necesite nada de eso? no, lamentablemente tenemos una vacante para una vendedora bilingüe por eso que te estoy diciendo esto es una zona turística y lamentablemente no tienes currículum no tienes experiencia la verdad no sabes inglés entonces tengo que lamentablemente decirte que lo siento que no tengo currículum para mí así que a sus órdenes gracias será seguir buscando así que pasen buena tarde ok gracias hola saludo hola buenas tardes ¿cómo está? gracias ¿qué te puedo servir? bueno yo quería saber si de casualidad estaban solicitando empleados a empleo mira justamente tengo dos vacantes ay qué bueno yo tengo una para aquí para acá ¿tú tienes experiencia en caja mi amor? no no yo no sé pero se puede aprender sí pero es que no tengo quien quien te entrene en realidad y y el servicio de cliente ¿tú tienes experiencia? o sea no experiencia sino que tienes que saber lo básico en inglés y aquí viene tampoco tampoco no no tiene otra cosa déjame ver que te puedo ¿y cuánto necesito tiene mamá? 19 bueno yo tengo otra vacante pero no sé si te interesa limpiando aquí limpiando sí entraría a las 7 de la mañana de 7 a 5 de la tarde tiene que tener todo organizado el polvo el piso ¿tú sabes? el baño bueno pues sí tendré que coger ese porque no hay más bueno pues si tú estás interesada podríamos empezar hoy mismo hoy mismo voy a empezar ay qué bueno pues usted me explica más o menos el área para ver qué tengo que hacer déjame déjame enseñar ay dios mío mira qué trabajo encontré yo si me hubiera llevado de mi mamá y de mi esposo tanto que me decían ponte a estudiar un negocio o algo y mira 3 mil pesos quincenas ay dios mío mira guau qué historia si ya ustedes escucharon mi relato completo guau y me alegra mucho saber que esto le ha llegado que ha entendido realmente conmovedora conmovedora así esa historia de vida suya tranquila que todos en alguna vez tenemos cometemos errores somos cosas que no están bien y después luego nos hacen entender y cambiarnos yo en verdad reflexioné mucho con eso que usted nos contó en verdad uno no sabe las cosas porque no escucha las historias de las demás personas y yo realmente se me cae la cara de la vergüenza no sé ni siquiera qué decir porque estaba estaba muy ignorante no le estaba dando mente nada más estaba pensando en que él quería un beneficio que quería algo mío y sin yo darme cuenta que la que me estaba haciendo daño era yo y me da mucha pena realmente tener que llegar a estos métodos o sea que él tenga que traerme a mí aquí y yo estaré de grosera con ustedes de que yo vine excúseme y tú también mi amor perdón me siento arrepentida y te prometo que no va a volver a pasar por eso vinimos a buscar ayuda de un profesional y que le agradecemos que ha surtido efecto así nuestro matrimonio no se va a la deriva ni a pique y no se preocupe que cuando yo vuelva no va a ser la misma historia eso se lo seguro que usted no se sienta mal mejor se te hace feliz de que ya usted entendió de que ya la cosa ahora van a mejorar y van a ser mucho mejor para ustedes muy gracias Dios me ha premiado como un esposo bueno que no me ha gustado por tocando tantas dipasas y yo espero verlo pronto en su siguiente cita que es en un mes lo que lo espero ver encantadísimo de volver a verle y muchas gracias yo estoy encantada de ayudarle sí, sí, sí le estaremos eternamente agradecidos y nuestro matrimonio sigue hacia adelante así muchas gracias pues ya saben se cuidan mucho nos vemos no 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 no